Bueno, llegó el momento de conversar de política, ¿verdad? El momento de analizar esos temas que le interesan a la comunidad de lo que está ocurriendo en América Latina. En este caso vamos a concentrarnos un poquito en lo que está sucediendo en la República Dominicana, en el aspecto político, divisiones políticas en algunos partidos, entiéndase el PRD, el PLD, divisiones en el gobierno, la enfermedad de Carlos Morales Troncoso, el canciller dominicano, y todo esto, señores, con la gran interrogante, se acercan las elecciones presidenciales, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a conversar con nuestro analista Juan Tavares para que nos dé un desglose de qué es lo que se mueve en la República Dominicana. En galaxia, digo en galaxia no, buenas tardes en Nueva York. No, mira, espérate, espérate, espérate. Yo quiero, si es posible, que Elías Barreras Corporan o Julio César Moreno vayan 20 años atrás en los archivos de galaxia a ver si tienen por ahí grabados esos programas que damos y consiguen esas grabaciones con la hora en galaxia. No, Elías Barreras está aquí. Sí, pero por eso mismo, o Alexis o Julio César, es una tarajita. Ok, buenas tardes en Nueva York, buenas tardes, resto del mundo. Mira, mira, ahí te trajeron la hora para que lo diga. Somos Latinos VIP, 5.35. En galaxia, 5.35. Eso es lo que identifica mi amigo Juan. Correcto. Bueno, volvíamos a tomar el tema. El tema de la situación política dominicana, el escenario, efectivamente. Como hablábamos fuera de cámara, el escenario político es increíble lo que está pasando ahora mismo. Danilo Medina nació como la Uyama. ¿Cómo es eso? Con la flor, tú sabes dónde. Ok, 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 ok. Se enferma Molar el Troncoso, se divide el PRD. ¿Cuántas cosas más van a suceder para que Danilo, o sea, ha llegado a un 80% de popularidad en este momento? Pero no hemos hablado, Juan, no hemos hablado de que necesariamente el partido reformista es infuncional, o sea, disfuncional más bien. No, no, es bisagra, es bisagra del PRD. Ok, o sea, lo tiene... Pero si la bisagra, el aceite que es Morales Troncoso, está enfermo. Ok. Léase que ahora mismo no hay partido reformista. Y este señor del Este. No hay PRD. Y el del Este, ¿cómo se llama? Aristi. Por favor. Aristi no tiene funciones, porque el presidente del partido reformista es Morales Troncoso, el canciller de la república es Morales Troncoso y tiene la franquicia. Ahora, ¿qué pasa? El dueño del PRD es Hipólito Mejía, pero se lo quita Miguel Vargas con el asunto de las corbatas azules con Leónel Fernández. Pero Leónel afila cuchillo para su garganta. ¿Qué está pasando? Porque Leónel se coge el PRD, se lo entrega al PLD, pero resulta que Danilo ahora es el dueño del PLD. O sea, ¿tú crees que ahora mismo... Oye, la popularidad de Danilo, ¿de cuánto? Tiene un 80. 80, que es muy buena. Y la de Leónel, ¿de cuánto es? ¿Cómo está? Leónel no tiene un 10. Bueno. Entonces, está la situación... El escenario es de Danilo. Todos los caminos conducen a Danilo 2016, pero, dice Párez Pérez, Danilo no puede ir porque la constitución se lo prohíbe y no hay referéndum. No hay la figura del referéndum, no puede reelegirse. Pero, ¿qué pasa? Hay una figura que es la segunda a bordo, que es Gustavo Montalvo. Vamos a ver si José Carlos tiene unas imágenes ahí. José Carlos. Tiene las imágenes del ministro de la presidencia, que es el segundo a bordo. Ahí está, Gustavo Montalvo. Bueno, esta persona es señalada por Vincho Castillo y sus hijos como el enemigo natural del PLD en este gobierno porque Montalvo le renunció a Leónel Fernández a un cargo que tenía en la presidencia de Leónel y se quedó sin funciones. Bueno, cuando Danilo viene, este muchacho Montalvo, que tiene varios posgrados en Harvard, en Europa, este muchacho ha estudiado en todas partes. Es inteligente. Muy inteligente y muy serio. Ha puesto todo el gabinete donde debe de ir, le dice al director de la MED, funcionario que se coma una luna y lo meten preso. El funcionario que haga tal cosa me lo llevan a la cuestión de la corrupción. O sea, viene Vincho Castillo y sus hijos le caen a Montalvo encima queriendo destruirlo y lo han hecho famoso. ¿Qué va a pasar si Danilo Medina no puede ir, no hay referéndum, no hay reelección? ¿A quién va a señalar? A este muchacho que está en pantalla. A Montalvo. A Montalvo, es lo que yo veo. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la función de Vincho Castillo y sus hijos, su gente, en la influencia del PLD? No, no, no. Desde Trujillo ellos han venido estando en todo, ellos estuvieron con Trujillo, con Balaguer, con Leónel. Ahora Montalvo, este que está ahí en pantalla, y Danilo Medina no le han permitido agarrar el cuchillo y para romper el pastel en pedazos que siempre han roto. Entonces ahí es que viene la enemistad de los Castillos contra Montalvo y contra Danilo Medina. Ahora, el caso de Danilo Medina, con su porcentaje alto de popularidad, y decir que si las elecciones fueran mañana, él podría ganar. Pero no, la figura del referéndum no existe, ni hay la reelección. O sea, la prohibición de la reelección es contando con un solo periodo, hay un solo, o sea, cuatro años y te vas para tu casa. Pero puede venir el fenómeno PRI en México por 71 años. Danilo puede señalar a Montalvo, que es un hombre de confianza, y él tiene todo el poder. Montalvo, los bichos y sus hijos lo han hecho popular y famoso. Danilo tiene un 80%. Entonces, el juego está atancado para Leónel y Margarita. Ahí sale rápidamente unos afiches de Margarita Cedeño con la candidatura presidencial. Y sale hoy un amigo mío que está casado con una prima mía de Moca, con Vargas, el senador de la provincia de España. Ve hoy que publica en los medios que hoy va Leónel a la provincia de nosotros a lanzar su candidatura presidencial para el 16. O sea, están lanzando la de Margarita y la de Leónel en una semana de diferencia. ¿Qué quiere eso decir? Hay una desesperación en la otra parte. El PLD está dividido. No se ve, pero está dividido. Ahora bien, Leónel con una popularidad baja. En el suelo. En el suelo. El candidato potable, si vamos a los términos de numerito, es Danilo Medina. No puede ser candidato. O sea, estamos hablando de posibilidades. Bueno, si las elecciones fueran hoy, gana con un 60%. Danilo Medina. Entonces, este juego, como se dice en término popular, atrancado. ¿Quién sería la figura presidenciable? Yo veo a Montalvo, el secretario de la presidencia. Montalvo, ok. Que es el hombre de... Oye, Margarita Cedeño es la 02 en la placa oficial. Sí. Pero ya no es la 02 al mando. O sea, es una figura solamente... Es una figura nada más. Decorativa, si se quiere. Decorativa. Vi a Margarita en estos días en Neiva, con los fabricantes de vino y de uva en Neiva, haciendo cosas que no tienen ninguna trascendencia. Mientras que Montalvo, el ministro de la presidencia, es el segundo a bordo. Es el que toma las decisiones de Estado grandes que hay que tomar en este momento. Bien. Bien. Viendo esto, divisiones partidistas, digamos los tres principales partidos dominicanos. Están divididos todos. Están divididos. No hay una visión clara. Entonces, ¿a quién le dejamos esto? Porque Morales Troncoso, enfermo, no va a estar señalando a nadie. Leónel en el suelo. Entonces, el PRD no se sabe tampoco dónde está. Tampoco dónde está. Hipólito por su lado. Miguel Vargas Maldonado por su lado. Entonces, ¿a quién le dejamos esto? Bueno, ahora mismo el sartén lo tiene por el mango Danilo Medina. Danilo Medina. Y si Danilo en este momento señala a Montalvo, que es el que yo creo que va a señalar. Montalvo, olvídate que va a tener, bueno, el apoyo. Además, Danilo Medina es el dueño de las bases del PLD. Hay un televidente que está por ahí por señalar algo. Dime. Dicen por ahí que si Danilo no tiene ninguna posibilidad. Bueno, eso de cambiar la constitución, parece que el presidente del Senado dice hace dos semanas que no hay reelección y no hay referéndum. O sea, que está muy cuesta arriba la reelección. No sé por qué lo dice, parece que Párez Pérez está respondiendo a los intereses de Leónel Fernández. Pero hay que ver lo siguiente. Un 80 contra un 10 es muy difícil de debatir. Ahora, yo creo, en lo particular, en lo particular, ahora mismo la figura del PLD es Danilo Medina. Otra cosa, veo hoy en los medios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por primera vez en su historia, bueno, es la universidad más vieja, después que Colón llega en 1492 a América, se funda la primera cárcel y la primera universidad.